Un poco estable, ¿no? Tras soportar los molestosos síntomas del COVID-19 en casa durante dos semanas, Diego Jara, de 34 años de edad, llegó este miércoles al Carlos Andrade Marín buscando ayuda por presentar problemas respiratorios. En realidad, cuando uno siente como lo estoy sintiendo yo, es terrible, terrible. Uno quiere en ese es morirse nada más. ¿Por qué decidió venir precisamente? Me imagino que estaba cuidándose en casa. ¿Por qué decidió venir? Porque ya no aguantaba los malestares en las noches, el escalofrío, la fiebre, el dolor de cabeza intenso. Uno podía caminar porque me faltaba la respiración. Entonces, quise ser macho, pero no pude. Diego es parte de ese grupo de jóvenes adultos a quienes esta nueva cepa del virus empieza a afectar gravemente. Así lo explica el director de cuidados intensivos del HECAM. Llegan en condiciones muy extremas, con compromiso respiratorio muy severo, que a veces al poco rato de que están ingresando a nuestra casa de salud, se les ayuda, se les orientúa para poderles mantener la respiración, la oxigenación. Trabajando al límite de su capacidad, Ramos explica que actualmente hay 26 pacientes esperando cama en la unidad de cuidados intensivos y que la inconducta de la ciudadanía por las elecciones empieza a pasar factura a los hospitales de la ciudad. Todo se va agotando y esto puede al final ser una situación muy compleja para todos los hospitales el verse ya desbordados en su capacidad y no poder hacer más. Sobre la mortalidad ni hablar, cuenta que solo este miércoles en el hospital. Hemos tenido días de hasta nueve fallecidos, para hoy tuvimos el deceso de cinco personas tanto en la unidad de cuidados intensivos como en el área de intermedios de emergencia. Y al igual que en otros hospitales, aquí también han registrado en estos últimos días el ingreso de niños con problemas respiratorios. Estamos apoyándonos con los hospitales que tienen en sí un amplio número de camas para cuidados de pediatría y esperemos que ellos logren sostener por el momento toda esta avalancha. Lo cierto es que lo más preocupante sobre el incremento de pacientes con problemas respiratorios lo empezarán a evidenciar de manera considerable la próxima semana por los contagiados en el feriado de carnaval. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.